Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Amigos en línea con Iris Bañuelos. Un día como hoy, 31 de mayo, pero de 1998. Deja la cantante Jerry Halliwell, el grupo Spice Girl, por diferencias irreconciliables entre las chicas. Esto se produce tras varios días de intensos rumores y dos ausencias en conciertos del grupo programados en Noruega. La artista se lanza en solitario y coloca con éxito el tema Mi Chico Latino. Así las cosas. Amigos en línea con Iris Bañuelos, excelente tarde para ustedes.